¿Y quién no conoce a alguien así en su propio barrio? Que entró en crisis mucho antes que el gobierno, la sociedad o los bancos. Crisis personal. Perdió su casa y perdió su trabajo, perdió todo lo que en la vida había encontrado. Perdió todo lo que tenía la santería y todo por la culpa de las rayas que él quería. Perdió su casa y perdió su trabajo, perdió todo lo que en la vida había encontrado. Perdió todo lo que tenía la santería y todo por la culpa de las rayas que él quería. Y no, iba robando su familia cada día y cada vez más se convertía en su pesadilla. Estaba fumando hasta la coma y no le importaba nada porque aún tenía droga. Iba burlando cada día la policía, se iba adueñando cada vez el barrio pero ya nadie se fía. No, estaba fumando sus amigos y con el tiempo sin quererlo se hacía enemigos. Y poco a poco solo, solo se encontraba, siempre miraba a la pantalla del móvil pero nadie llamaba. No, así se pasaba la vida, pendiente de la droga y también de la bebida. Perdió su casa y perdió su trabajo, perdió todo lo que en la vida había encontrado. Perdió todo lo que tenía la santería y todo por la culpa de las rayas que él quería. Perdió su casa y perdió su trabajo, perdió todo lo que en la vida había encontrado. Perdió todo lo que tenía la santería y todo por la culpa de las rayas que él quería. Y no, diste el paso, me diste caso y es que la familia sabes que nunca te fallará. Dejaste el blanco y tiraste el talco y es que ya ves tu futuro, my friend. Como dice que limpias el fango y rompiste el banco en el que te sentabas con las amistades que no están. Perdiste tanto, tanto trabajo pero no todo está perdido, my friend. No, 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 siempre nos queda la esperanza de empezar de nuevo. Y que no te corten mal las alas, vamos hasta el vuelo. Ahora ya tienes un trabajo más o menos bueno, olvida lo que digan ya y que no te pongan freno. Perdió su casa y perdió su trabajo, perdió todo lo que en la vida había encontrado. Perdió todo lo que tenía la santería y todo por la culpa de las rayas que él quería. Y no, perdió su casa y perdió su trabajo, perdió todo lo que en la vida había encontrado. Perdió todo lo que tenía la santería y todo por la culpa de las rayas que él quería. Y no, ok, yo que tú no me pasaba más de la raya porque si no acabarás vestido de rayas. Solo una cosa más y es que no deberías tirar tu vida. No tienes tu vida, no, así que piénsalo. No tienes tu vida, no, no pierdas más el tiempo, no. No tienes tu vida, nunca des más un paso atrás. No, 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 no. No tienes tu vida, nunca des más un paso atrás. No tienes tu vida, nunca des más un paso atrás. No, 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 no. No tienes tu vida, nunca des más un paso atrás. No tienes tu vida, nunca des más un paso atrás. Gracias por ver el video.